Oigan y seguimos con esta exclusiva de Patti Chapoy con Carlita Díaz y esta parte que se me hace bien interesante que siempre pues teníamos un poco la duda de qué había pasado cuando quiebra con el grupo de jeans en ese entonces y con el señor Sirvent y pues esto es lo que platica. ¿Y cómo te trataban? En el grupo. Bien, ¿sabes qué? Siempre ha habido como un tema con respecto a los managers. Los managers siempre tienen como su lado bueno y el lado como negativo. Generalmente el manager quiere controlar absolutamente todo. Exacto. ¿Te controló Sirvent a ti? Sí, sí, sí. ¿En qué forma? A todas, a todas creo que nos controló bastante. Mira, yo tengo cosas muy buenas que rescato de haber estado en jeans porque ha sido mi escuela total y absoluta. O sea, la disciplina que tengo. El manager tenía que ver con el dinero, pero tenía que ver cómo te veías, tenía que ver qué tenías que hacer, qué contestar, qué no contestar. Quién iba, quién participaba, quién era tu novio y quién no. Cuando yo llego, llego muy chiquita, inocente, palomita. Yo a todo decía que sí. Ya fue más grande cuando empecé a sentir como cosas, ¿no? Como de, oye, ¿por qué vas a andar con este personaje? Y entonces yo decía, pero como, pues yo puedo tener novio, yo puedo ser libre, es mi vida. No es que te castigaran, pero era como, sí, era como una escuela. O sea, era como un regaño. Oye, faltaste en esto, pues entonces pasa esto. Bueno, por otro lado, supongo que sí le daba preferencia Sirvent a su hija. Sí, y esa parte ya la he contestado antes. Y yo a Pati la adoro, de verdad, Pati, para mí fue una hermana, de hecho la acabo de ver hace poco. Pero como todo papá, pues vas a querer lo mejor para tu hijo, ¿no? Y creo que eso es lo que él hizo con Pati, darle como esta posición de ser la importante, porque era la fundadora, porque ya reunió al grupo y pues en un, hasta cierto punto tenían razón. Entonces, eh. Pero tengo entendido que se van todas de jeans, pero a la única que le firma un contrato porque te quieren lanzar a ti de solista. De solista. ¿Qué pasó ahí? Un año antes de que se acabara el grupo, Alex me dice que quiere firmarme como solista y tal. Yo le digo, oye, pero ¿cómo? Seguimos en el grupo. Me digo, sí, pero eventualmente el grupo se va a terminar. Obviamente él no me había comunicado bien lo de Pati, de su proyecto como solista, porque todo era como muy cuidado. Y yo empiezo a grabar canciones. Empiezo a grabar canciones. Todo iba a ser como un poco parecido a lo que hacía Alice, que es una chica francesa que cubulean. Este, muy sweet, pero como Lolita. Entonces, como que básicamente me estaban como poniendo un personaje. Ajá. Y pues yo no quería eso. Yo quería ser, si voy a ser solista, quiero ser Carla, Carla Díaz. Entonces empezaron a pasar estas cosas y por esa razón me dan un contrato. Bueno, me dan un contrato que nunca firmo. Yo en ese tiempo justamente tenía novio y entonces era como, tienes que enfocar tu carrera y no puedes tener ahorita ninguna relación. Él iba a ser mi manager y él se iba a encargar de todas mis cosas, pero yo no veía en ningún momento donde sea puedo llevar algún acompañante, mi mamá me va a llevar o nada. Entonces, pues esa parte como que no me gustó dentro de muchas otras cosas. Por eso tomé la decisión de decir no voy a firmar. Ajá. Y se enojó mucho. De hecho, el día de la despedida, lo tengo que contar, el día de la despedida que fue en el Metropolitan, ese día él se enojó mucho. Y luego en la fiesta que tuvimos de after, pues ve a Daniel y ve a Alex, que en ese momento era mi novio, y no le pareció. Y estaba tan furioso porque no le había firmado el contrato que pues básicamente me corrió de la fiesta. ¿Recibiste alguna indemnización? ¿No? No. ¿No? ¿Nada? Ahora es una empresaria ella. Y aparte con todo lo que está haciendo, pues seguramente tiene ya abogados y demás que la cochean para que las cosas salgan bien. Pues sí, la verdad es que este estreno, que será el próximo domingo a las siete de la noche, no se lo puede perder. Y me encanta que Carlita pues haya aprendido como muchos de lo que de pronto quieren y no quieren o pueden y no pueden hacer los managers. La verdad es que estas niñas empezaron muy chavitas, muy jovencitas, pero muy mal. Y sin, nunca se imaginaron todo lo que iba a hacer. Me refiero muy mal por parte de la ex oficina, ¿no? De acuerdo. Bueno. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.